Que nos puedas contar ahora todo tu periplo hasta poder llegar a la experiencia que viviste. Entonces, sí, si me puedes pasar el contacto sería fantástico. La otra vez pregunté, pregunté también cuando estábamos ahí. Espérame que se devolvió. Y ahora sí. Bueno, vamos a grabar y estamos. Bien, vamos a... Perdón, perdón, Carol, ahí está, perdón. Te saliste, ya estás listo. Ahora sí te voy a dar la bienvenida. Vale. Bueno, sean todos súper bienvenidos. Voy a revisar si estamos conectados ya en YouTube y comenzamos. Gracias. 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 ¿Alguien de que esté acá puede revisar si es que estamos conectados? Me fijo, ¿verdad? Ya. Carol. Sí, Carol, estás en YouTube. En YouTube te lo quieres. Sí, sí, ahí estás. En YouTube. Sí. Yo todavía no lo puedo ver. Ahora mismo lo estoy mirando. Ya vamos a... Ya vamos a... Sean todos súper bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de Voces Unidas. Como cada miércoles nos juntamos con un invitado o invitada que nos trae una charla, como siempre, en la conexión muy positiva, de mucha apertura también, de la parte espiritual, de la filosofía, del área espiritual. En realidad abarcamos como toda esta área holística como para ir avanzando en estos tiempos que estamos viviendo desde hace dos años y medio. Y le voy a aprovechar de contar a Sebastián también cómo comenzamos. Bueno, nosotros, Sebastián, comenzamos el 23 de marzo del 2020. Apenas comenzó la pandemia, esto comenzó como un juego porque nos juntamos un grupo de amigos que habíamos ido a Egipto a hacer una activación planetaria y muchos de nosotros, que éramos 99, nos seguimos juntando durante el tiempo. Esto fue el 2016 hasta el 2020, que celebramos el cumpleaños de una de las integrantes. Y después, como no teníamos mucho que hacer cuando comenzó la pandemia, nos seguimos juntando y dijimos, bueno, hagamos algo entretenido. Yo empecé a invitar a personas de la red y también me di cuenta que este era un espacio que yo siempre como que tendría que haber hecho esto, como que sentí así, dije, wow, esto era como lo mío. Y esto empezó a invitar, empezó a expandirse, se formó una comunidad y la idea, después los guías me empezaron a decir que este espacio se había creado para sacar así tal cual a muchos maestros del clóset, porque había muchas personas que tenían una maestría que estaban en la casa y que aprovechando que estábamos todos en el fondo en este en este loops que estábamos aquí en las casas y estábamos todos expectantes y viendo en el fondo conectarnos con un otro porque nos sentíamos desarraigados del trabajo, de todo. Entonces empezamos a conectarnos a través de la pantalla de la red y había que aprovechar este momento para poder escuchar todas las voces, que esta era una nueva forma de comunicación, que teníamos que empezar también a escuchar a un otro y que siempre me hablaban los guías y me decían, no importa que solo uno escuche la charla porque a lo mejor la vibración de la palabra de esa persona llegue a una persona al otro lado del planeta y la labor ya está hecha porque lo que estamos haciendo somos conectores del corazón humano. Entonces esta red se tiene que ir abriendo, ampliando, entonces la idea es poder escuchar todas las voces, experiencia y vida de los que están experimentando también y poder compartirla con un otro porque a lo mejor ese otro que está al otro lado del planeta se siente muy solo y no sabe que si hay gente que está vibrando, que tiene su misma vibración, que tiene su misma vibración y que a raíz de experimentar una experiencia te puede aportar también a la tuya para que puedas ir expandiéndote, abriéndote y en el fondo desplegándote porque somos seres que estábamos muy hacia adentro con toda nuestra espiritualidad y que hoy ya con estos tiempos que se están abriendo, la red del corazón ya con estos tiempos que se están abriendo, la red del corazón ya se tiene que ir conectando entre todos y más específicamente en este año me indicaron que es el tiempo de la colaboración, entonces todo por lo menos todo lo que yo estoy haciendo es en colaboración que ya no tenemos opción de seguir trabajando solos y poder expandir solos porque ahora todo trata de colaboración, es el gran panal, tenemos que empezar a trabajar para el gran panal y que la celda del otro me compone también, entonces por eso estoy haciendo invitaciones y también llega a través de la red muchas personas que quieren hablar y necesitan expandir la voz también de la experiencia o de lo que le haya sucedido, así que eso es Voces Unidas y te vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, él es Sebastián Negro, él es argentino pero vive en España hace un tiempo y yo lo escuché en el nuevo tiempo que me encantó, yo quedé muy enganchada con su historia con su conexión con su conexión con la ciudad interterrena de Erx, yo dije tenemos que invitarlo porque además cerramos el mes de agosto con solamente contactados, este mes se indicó desde junio y se indicó, los guías dijeron que este mes iba a ser de contacto, de personas que han tenido contacto y experiencias con seres de otras dimensiones, de otras formas de vida y porque cada vez esto se va a ir abriendo más, la conexión y todo lo que es contacto se va a ir abriendo cada día más, entonces tenemos que poner las voces de todos los contactados, así que Sebastián te vamos a dar la bienvenida a nuestro espacio Voces Unidas y cuéntanos toda la experiencia maravillosa que viviste ahí, ese día o esos días que estuviste ahí en Capilla del Monte Erx junto a la hermandad blanca y la ciudad interterrena de Erx, así que bienvenido a nuestro espacio. Gracias Karol por la invitación y por permitirme compartir esta maravilla de experiencia que hemos vivido junto con otras cuatro personas, porque aquí lo importante es realmente la historia, lo que sucedió independientemente de las personas, lógicamente me encantó haberlo vivido y bueno, empiezo o me resuena compartirles que para empezar con este dato, que éramos cinco chicos normales, en realidad la normalidad no existe, pero para que ustedes me entiendan, acá no había ningún gurú, ningún contactado, ningún chamán, ningún facilitador, digamos de los que mueven masas a nivel espiritual, no, 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 estábamos en la búsqueda, la mayoría, en la búsqueda de seguir trabajando nuestra alma, el desarrollo, el crecimiento personal, y una de esas personas en su vida había practicado alguna terapia alternativa, nada. Bueno, todo comenzó en el año 2015 con un grupo de coaches, yo soy coach, armamos un viaje a una capilla del monte, porque bueno, en Argentina se conoce de lo que sucede ahí, de esa amplificación de la energía producto del cuarzo, de la ciudad intraterrena y otros factores, y bueno, fuimos a meditar, sí. Si nos puedes contar, para las personas que nunca han escuchado qué es lo que es una ciudad intraterrena, dónde está Erx, dónde está Capilla del Monte, si nos puedes contar un poquitito más de eso. Yo a día de hoy sigo descubriendo y aprendiendo lo que es, así que les voy a compartir lo que hasta día de hoy sea. Bueno, Capilla del Monte está en la provincia de Córdoba, Argentina, es una provincia que está en el centro, sí, un poquito más arriba del centro de Argentina, es una provincia que en su mayoría tiene muchas sierras, muchos ríos, y bueno, hay un triángulo de fuerza mayor, que este triángulo de fuerza, si mal no recuerdo, son unos 200 kilómetros a la redonda, diámetro, por así decirlo, que es Uri Torco, Cerro Colorado y Cerro Calahuala. Y luego hay un epicentro, ¿no?, que sería Uri Torco, Los Terrones y Cerro del Pajarillo. Bueno, ese epicentro sí, es un diámetro más pequeño, debe ser unos 5 kilómetros aproximadamente. Si yo entra a Terrena, bueno, ¿qué es? Se dice, y digo se dice porque yo lo he experimentado, pero, y tengo pruebas de eso, pruebas en el relato, ¿no?, que les voy a compartir, que gracias a Dios éramos 5 personas y no estaba solo. Esto da más credibilidad. Y también que éramos 5 personas normales, vuelvo a repetir. Bueno, la hermandad blanca, se dice que está en ciudades intraterrenas, hay muchas en el planeta, en Chile he escuchado que también hay, bueno, Argentina tiene varias, tenemos Ancar, que eso está en la provincia de La Rioja, a espaldas del Talampaya, Neuquén también, no recuerdo el nombre, y tampoco se sabe cuál es el lugar específico exacto, Isidris, que está en Mendoza, provincia que está lindera a la cordillera de los Andes, Uruguay está, Aurora, y bueno, hay más, hay más en el planeta, hay más. Bueno, en España tenemos Montrat, que está en Montserrat, eso pertenece a la comunidad de Cataluña, provincia de Barcelona, y hace poco Samuel Valdivia ha estado aquí, creo que es un mes y medio, dos meses, estuve y fue una cosa espectacular. Bueno, y Samuel creo que por ahora lo que es la Ruta del Dragón, el último paso fue por Chile, en Valle del Elqui, Cerro Cancana específicamente. Oye, y esa de Chile, ¿dónde está? ¿Sabes tú el nombre o algo, no? No, 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 después le voy a preguntar a un familiar postizo que tengo, bueno, el guardián del campo del peregrino, Alberto, le voy a preguntar, que él está muy informado sobre las ciudades interterrenas. O quizás yo haya escuchado mal, ¿eh? Pero estoy casi seguro que Chile tiene. Yo creo que toda la Tierra tiene, lo que pasa es que hay ciudades y hay bases interterrenas que son distintas. Pero yo creo que sí. Lo chequeo y te lo envío por WhatsApp, tú lo compartes a tu público. Sí, era para sabernos más ahora, pero sigamos con el relato. Bueno, y la mayoría me pregunta, ¿la ciudades interterrenas que hago un pozo y llego? Bueno, lo que yo he interpretado, pues realmente cuesta a la mente 3D entenderlo. Sí, lo puedo sentir, eso con facilidad, al menos yo con facilidad, ¿no? Soy muy kinestésico, soy muy sensorial, pero bueno, desde la parte racional, entonces lo que me han explicado es que en esas zonas hay un microvórtice con la quinta dimensión u otras dimensiones, en principio con la quinta. En ese microvórtice es tan delgada la línea, es tan fina, que pasas a esa ciudad intraterrena o a la quinta dimensión. Entonces, en el mismo lugar está sucediendo otra realidad. ¿Me explico? Porque, bueno, ahora yo les voy a compartir la experiencia. En el mismo lugar donde estaba, todo se transformó. En el mismo lugar. Entonces, no sé si les sirve la explicación, pero es la manera más clara que tengo para compartirles. A ver, otro dato. En el libro El portero de Erx, que lo escribió Roberto Villamil, donde cuenta toda la vida y la historia de Ángel Cristo Coglanis, que era este portero, metafóricamente hablando, dicen que él entraba por un portal, digamos, puede ser una roca, un paredón, y entraba de forma física. De forma física. Pero bueno, como no lo vivencí de esa manera, no sé cómo darles mayor claridad. Ahora, en mi caso, no atravesé ningún paredón, ni entré una cueva, no. En el mismo lugar donde estaba, que era campo abierto, a espaldas del Cerro del Pajarillo, es donde de repente todo se empezó a transformar. Seguramente no. Seguro que hay personas que pueden explicarlo muchísimo mejor que yo. Esta es la información que me ha quedado y lo que les puedo compartir. Te voy a averiguar lo de Chile por Alberto. Bueno, les comparto esta historia de contacto, que es realmente un privilegio y un regalo. Año 2015, que estoy con este grupo de coaches, fuimos a meditar, fuimos un fin de semana, y estando ahí, uno de los chicos le hacía un mensaje de la madre y le dice, contacten a un tal Pelusa, que es un chamán, un contactado. Bueno, empezamos a movernos, hay una calle techada, tiene un techo, es algo bastante peculiar del pueblito, este de Capilla del Monte. Y empezamos a entrar a las tiendas, hay muchas tiendas, bueno, esotéricas, que vienen en cristales. Sí, hay mucho adorno orientado al mundito espiritual. Para que se dé una idea, Capilla del Monte, el cartel de bienvenida a la ciudad, al pueblo, te recibe con bienvenidos a Capilla del Monte, y hay un ovni, una nave, y un marciano. Bueno, entonces ya es muy literal, el bienvenidos a este espacio, digamos, diferente o místico. Y entrando en local en local, preguntando por este tal Pelusa, luego de unas horas, logramos conseguir el teléfono, damos con él, bueno, conclusión, ese mismo día, hacemos una meditación en un cerro X, porque el clio estaba malo, y él nos dice, mira, quería llevarlos a terrones, a los terrones, pero no está bien el clima, vamos a ir a otro sitio. Bueno, Luritorco nos decía que no, porque estaba algo contaminado, la energía es pura, y se puede usar para lo bueno, como para lo malo. Luz, oscuridad. Entonces nos sugirió los terrones, nos decía que es el verdadero portal, pero que por el tema del clima, no. Llegamos a un cerro X, como les mencionaba, y éramos unas nueve personas, Pelusa enciende unos inciensos, unos yuyos, unas hierbas, y, bueno, con un instrumento, una flauta, empieza a pedir permiso, a abrir el portal, y pide una señal, pide una señal a la Pacha, ¿no? A la Pachamama, y baja un águila, unos cinco metros, siete metros, a revolotear, en círculo, y empezaba a cantar. Fue una señal muy clara, todos nos quedamos como sorprendidos, no estábamos acostumbrados, a eso. Bueno, empieza la meditación, y, en un momento dado, yo empecé a escuchar, pero un festival de personas, caminando alrededor nuestro, se escuchaban las pisadas, el crujir de las hojas, de las ramas, pero, mucha gente, mucha gente, al punto tal que, me dio curiosidad, digo, imposible que Pelusa tenga estormado, porque lo contactamos, ese mismo día, y no tiene ahí un grupo de personas, listo, entren, para hacerles creer, de que, acá ahí hay algo más. Es que, es que, sabes que, te quería decir, que, eso sucede, yo creo que a todos, los que han tenido, de alguna u otra manera, alguna experiencia, que inmediatamente colocamos, la mente, en lo que, en lo que, no comprendemos, entonces, es como normal. Es normal. Es como normal. Y eso, eso es muy importante, ¿no? Porque un estado de meditación, que es un privilegio, ¿no? La meditación, para mí, es la herramienta más poderosa, que hay para, meternos hacia adentro, para hacer introspección, para conocernos, bueno. Y, igual, pude observar, yo venía meditando, ¿no? Y pude observar eso, no, no, Sebastián, es imposible que esto esté armado. Y, cuando estaba en la duda, si abrí los ojos o no, porque, vuelvo a decir, había mucha gente, había mucha gente, mucha gente. Y, algo me dice, no, no abran los ojos. No los abrí, terminé la meditación, y, de las nueve personas, solo dos, escuchamos eso. Y yo se le pregunto a Pelusa, pero, ¿cómo puede ser? Era, era muy, muy claro, o sea, el ruido, el, el sentir, hasta, sentía la, la brisa, porque se movía en el círculo, estas, estas almitas, estas almas cósmicas, conciencias cósmicas de luz, y me dice, todo llega en el momento indicado, o, si estás preparado o no, y no quiere decir que seas mejor, no, 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 simplemente, el tiempo que, tuviste que transitar, para, poder, escuchar, lo que escuché. Y luego Pelusa, cuando termina la meditación, él canalizó, que, que, eso nos enteramos luego, ¿no? No, no, no era, parte de, de lo que fuimos a buscar, queríamos meditar, nada más. Y fue una radiografía de cada uno, pero perfecta, en la carrera de coaching, a través de dinámicas, te desnudás, te desnudás, porque contás, toda tu luz, todas tus fortalezas, todas tus miserias, tu oscuridad, y Pelusa, fue una radiografía perfecta de cada uno, y nos quedábamos maravillados, maravillados, porque todos nos conocíamos ahí. Bueno, entonces, eso fue el 2015, año 2017, la empresa en la cual trabajaba en Argentina, yo trabajaba en Buenos Aires, me ofrecen el traspaso a Córdoba. Bueno, y, después, luego de, transcurridos dos meses, digo, bueno, empiezo a viajar a las sierras, estoy en una provincia maravillosa. Bueno, me voy a, a los terrones, porque me había quedado, esa espinita, yo no conocía a los terrones, digo, bueno, voy a ese verdadero portal, que escuché de pelusa. Y, bueno, los terrones es un lugar privado, si o si tienes que acceder con un guía de montaña, arman contingentes, así en el día, los que van llegando, fue espectacular, o sea, el paseo, la escenografía, realmente, si uno se aleja, y mira, tampoco tan abstracto, parece una ciudad literal, porque viene todo el Cerro Uritorco, todo muy parejito, como un cerro normal, y de repente, estas manifestaciones rocosas, con la erosión del viento, como torres, y parece una ciudad. Bueno, hay un útero también, que le llamaban el útero, hay los indios comechingones, hacían sus ceremonias, y también, cuentan que el ingreso, a esta ciudad intraterrera. Bueno, termina la visita, de día, y me estoy volviendo para Capilla del Monte, a buscar un hostel, algo para dormir, y algo me dice, busca un lugar, aquí en las sierras, bueno, desde los terrones, hasta la ruta, hay unos 5 kilómetros, por la montaña, camino de tierra, y volviendo a algunos lugares, a unos complejos turísticos, de hotel, y veo el camping, Campo del Peregrino. Entonces, ingreso, ya todo esto era el atardecer, y, bueno, veo un grupo de personas, y ahí se me acerca Alberto, que es el guardián, el dueño, y me pregunta, qué necesitaba, le comento que, estaba buscando pasar la noche, o el fin de semana en realidad, eran dos noches, y me dice, disculpa, nos estamos yendo, venimos a hacer una actividad, ya nos estamos yendo. Bueno, bueno, no pasa nada, gracias, y cuando me estoy yendo para la camioneta, me dice, espera, espera, ¿te animas a quedarte solo? Te dejo las llaves, y mi cabeza explotó, o sea, lo había conocido, así, a 30 segundos, y dije, bueno, aquí algo está ocurriendo, y digo, sí, sí, claro, me animo, y me dice, ten en cuenta que, no tengo nada para darte de comer, o sea, ellos tienen como su proveeduría, ahí venden comida, pero cuando es temporada alta, digo, no te preocupes, que tengo ahí unas almendras, unas mandarinas, y agua, y se puede tomar la canilla de grifo, sin problema. Y bueno, pues tengo que me quedo dos, dos noches, y antes de irse Alberto, me da un libro, y el libro era el portero de Erx, bueno, esos dos días me lo devoré, y, creo que fue el segundo día, leyendo el libro, que Ángel Cristo Poglán, y cada vez que, solicitaba hacer contacto, recitaba un mantra en Irrim, que es el idioma, en este caso de Erx. Entonces, bueno, hago lo mismo, era un cielo estrellado, hermoso, no era luna llena, con lo cual, la contaminación lumínica, era prácticamente nula, y claro, volvió a ocurrir algo muy parecido, a lo que ocurrió con Pelusa, menos, menos, fue menos, y en este caso, cuando estaba solo, me dio miedo, y lo corté. Bueno, el fin de semana siguiente, regreso, a este lugar maravilloso, el campo del peregrino, y ya no estaba solo, estaba Alberto, con mi esposa Andrea, y había más, más gente, más turistas. En el camping, hay tres cabañas, en una, había tres personas, en otra, había una persona sola, y en la otra, estaba yo solo. Con el correr de las horas, fuimos, haciendo grupo, conociéndonos, pues estaban pegadas, no había, paredes pegadas. Y, en el grupo de tres, había uno de los chicos, que era, aficionado a la ufología, él era abogado, pero, le gustaba el tema, ovni. Y, habló con Alberto, para que le recomendara, un sitio, para, tener un, bueno, un claridad, digamos, buena, buena vista, al cielo, ¿no? Entonces, le recomienda, un lugar. Y nos invitan, al otro chico estaba solo, y a mí. Aceptamos la, la invitación, bueno, a la noche, eso de las, diez y media, nos vamos camino a, a este lugar. Recuerdo, llevamos a unas sillas de plástico, para estar, realmente cómodos, y el lugar era maravilloso, empezamos a contemplar el cielo, en busca de, avistamientos, nada ocurrió, no vimos nada, y uno de los chicos dice, ¿vamos más adentro? Bueno, dejamos ahí las sillas de plástico, y empezamos a, a caminar. Y nos topamos con una tranquera, y estaba cerrada, y, ahí empezamos a, a dudar si entra o no entra, porque Alberto nos aclaró, que, eh, si es un lugar privado, no ingresar, porque ahí el gaucho, el baquiano, cuida de lo suyo, normal, y, bueno, eh, ante el riesgo, puede llegar a disparar. Entonces, empezó el debate, eh, si entrábamos o no, y el cartel, era claro, pero, igual, se nos sembró la duda, decía, animales sueltos, cierre. Y en ese debate, ese debate entre los cinco, la tranquera se tumba sola, pero se desplaza, plomas, era una tranquera grande, no había una, una gota de viento, y, bueno, ahí el mensaje fue claro, nos quedamos, eh, muy sorprendidos, pero a la vez, eh, con la claridad que, era un mensaje, eh, muy concreto, son bienvenidos, pasen. Bueno, ahí levantamos la tranquera, la, 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 ponemos al alambre, y seguimos, monte abierto. Todo esto, digamos, estábamos en paralelo, a, el cerro, el pajarillo. En un momento, ya, eh, nos topamos con una arboleda, y nos impedía ver con claridad el cielo, que era el objetivo nuestro. Entonces, empezamos a volver, hacia las sillas, hacia el primer lugar, y uno de los chicos, eh, pone cara, pero, no sé si era dolor, pero en comodidad, y se escucha zumbidos, escucha zumbidos, y, como que no lo estaba pasando bien. Seguimos caminando, como que no, no logramos entender, y otro de los chicos dice, me pasa lo mismo. Y ahí frenamos todos, porque algo estaba ocurriendo. Eh, bueno, ahí el, el chico este aficionado a la ufología, nos muestra una nube, ese día no estaba nubla, no era una noche nublada, y nos explica, que a veces las naves, eso hay un ocultor en las nubes, y bueno, mis ojos, era una nube bastante rara, pero no dejaba ser una nube, era una nube con un gris, medio, particular, la nube estaba ahí, clavada, no se movía, y bueno, ahí, contemplando la nube, pero no había una pizca de metal, ninguna ventana, ninguna, ninguna nave. Entonces, algo me dice, ponte a meditar. Eh, yo nunca había meditado, no recuerdo haber meditado parado, yo me suelo sentar, y bueno, ahí parado, cerro los ojos, me pongo a meditar. Eh, uno de los chicos, el que escucha los zumbidos, que era, eh, de los chicos que les comenté al principio, un grupo de tres, este chico estaba solo, igual que yo, nos dice, vamos, nos vamos de aquí, y algo, me dice, el lugar es este, quédense aquí. Y no es que algo me pose yo, no, 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 pero fue inautomático, como que lo escucho, y lo digo. O sea, lo escucho y digo, fue telepático, ¿no? Y lo, lo comparto. Yo sigo con ojos cerrados, no, 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 me dicen que, que sigamos aquí, que nos quedemos aquí. Continúo meditando, y a mi derecha, y aquí estaba el cerro pajarillo, yo veo todo un resplandor blanco, hermoso, y ahí me dicen, abre los ojos, y comunícalo. Entonces, les digo, me indican que algo va a ocurrir ahí, no le digo que vira luz, entonces nos giramos, medio giro, a mirar el cerro pajarillo. Y a los pocos segundos, bueno, el tema de segundos, el tema de tiempo, al final, puede ser un remate con el tema del tiempo. Que en principio digo segundos, que fue lo que percibí ahí, pero pudo haber sido bastante diferente. Entonces, de vuelta digo, yo interpreté que fueron segundos, luego que les comuniqué que girasen, y que vieran, la espalda del pajarillo, que algo va a ocurrir. Y ahí ocurre esta, esta luz blanca, de unos 800 metros a proche de ancho, una altura de 500, 600 metros, una luz blanca que sale de la base, y se va, transformando en un celestito, hermoso, que ese celeste, logré volver a recordarlo, con Samuel Valdivia, cuando estuve en España, que lleva un cristal, Andara creo que es la piedra, creo que es Andara, que cuentan que es, de silicio, bueno, era un celeste, una maravilla, bueno, y en ese momento, los cinco vimos la luz, y nos abrazábamos, saltábamos, había como una especie de excitación, era gozo, era, era, algo superior a la felicidad, era, bueno, gozo, creo que gozo lo resume bien. Bueno, continuamos ahí, y, uno de los chicos dice, vamos a, hacia donde ocurrió la luz, y ahí era, entrar realmente, monte a monte, nosotros cuando estamos, yendo, de las sillas, hacia, hacia el tranquilo y demás, había un camino, bien, lo que él proponía, era meternos, cierra adentro, y bueno, ahí puede, hay un riesgo, no hay jabalíes, hay víboras, bueno, por suerte, no, no fuimos, nos quedamos ahí, y, siempre observando, donde ocurrió, donde se manifestó, esta luz, este regalo, y ahí, empezó a ocurrir, algo más, se empieza a transformar, la escenografía, primero, otra persona, y yo, empezamos a ver seres, que nos extendían las manos, nos hacían así, nos acariciaban las manos, la única diferencia, entre él y yo, es que los veía más bajitos, y yo más altos, yo entiendo, esto nunca lo chequeé, pero entiendo, que una serie entreterrena, debe haber, niños, gente más grande, no lo sé, quizás estoy diciendo, una burrada, pero estoy poniendo a mi mente, no sé, bueno, esa es la única diferencia, entre lo que veía yo, después veíamos lo mismo, era una silueta, no le veíamos rasgos físicos, era como, una especie de sombra, de silueta, que vibraba muy bien, en ningún momento, sentimos miedo, ninguno de los dos, y a ambos, nos extendían las manos, nos extendían las manos, bueno, y, la escenografía, se empieza a transformar, esto lamentablemente, solo yo lo vi, digo lamentable, porque si lo hubiese visto, alguien más, es más creíble, pero bueno, yo lo vivencié, y no tengo ninguna duda, de lo que vi, empiezo a ver pirámides, empiezo a ver toda una bruma, árboles con frutos blancos, del tamaño, de una berenjena, que era un blanco, pero iluminado, bien, se transformó, yo estaba en otro planeta, estaba en otro planeta, y ojos abiertos, ojos abiertos, bueno, en un momento dado, el chico que escuchó los zumbidos, el chico que, en un momento dijo, nos vamos, que ahí, yo como canal, le comuniqué, me dicen que nos quedamos aquí, bueno, prende la linterna minero, la vincha minero, y, volvemos a, a la 3D, automáticamente, pero, a nivel de emoción, se habíamos conectados con, con la 5D, con el amor incondicional, con ese gozo inexplicable, bueno, volvimos a, a donde habíamos dejado las sillas de plástico, y, uno de los chicos, nos, nos pregunta, o nos dice, ¿saben qué hora es? Bueno, habíamos llegado a las 10, 10 y media, y la mayoría, el cálculo que, que, que sacamos, pensamos que habían transcurrido dos horas, bueno, pasaron 8 horas, eran las 6 de la mañana, las 6 de la mañana, a todo esto, eh, como que, no es que nos preocupamos, pero, queremos entender que haya ocurrido, porque uno puede, perder un poco la noción del tiempo, colgarse, pero de 2 horas a 8, está multiplicado por 4, es mucha la diferencia, y ahí, me recuerdo que, este chico aficionado, de la ufología, empezó a, a, comentar, que quizás, habíamos sido abducidos, bueno, en fin, volvemos al camping, nadie durmió ese día, y al día siguiente a la mañana, eh, hablamos con Alberto, y Alberto es una persona humilde, no, lo siguiente, que tiene mucha información, y no es que no la comparte celoso, no, simplemente, cuando se da el momento, te va facilitando información, Alberto es muy, muy sable, muy, 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 y no lo digo porque, lo sienta como muy familia, es porque, conózcanlo, y, se van a dar cuenta de lo que les hablo, y bueno, ahí, empecé a entender, lo que ocurrió, bueno, sí, lo que estábamos ahí, y, y nos decía que, claro, lo que les compartía al principio, cuando Carol me preguntó, qué información tengo de una semienta terrena, hay un micro vórtice, eh, y, en la quinta dimensión, la quinta dimensión es atemporal, entonces, eh, quizás, cuando extendíamos las manos, que pensamos que pasó, veinte minutos, pasaron cuatro horas, cuando yo le, le comenté esto de los segundos, que cuando yo veo la luz, y les digo, giremos, algo va a ocurrir ahí, que para mí fueron segundos, quizás pasaron treinta minutos, esperando que algo ocurriera, bueno, pasaron ocho horas, entonces, eso fue, muy muy fuerte, y hubo más aprendizajes, eh, uno de los chicos, eh, dice, se dieron cuenta que, no hace falta ser gurú, ni chamán, para, vivir una experiencia así, o, ir con un gurú, o con un chamán, para, o un contactado, para vivir, una experiencia así, y, bueno, para mí eso también fue un, un aprendizaje brutal, ¿no? Eh, porque, en algún punto había generado, una dependencia, a, a las grandes transformaciones, si bien, el coaching, el coaching te vuelve autónomo, eh, de tu desarrollo personal, de, de sanar, tu almita, en algún punto, eh, o en algunos, eh, algunas situaciones, de, de, de mi vida, como que necesitaba, de, que no está mal, es un, es un gran empujón, es un gran envión, eh, tener un pelusa, un Alberto, eh, una Carol, eh, está genial, pero no hay que olvidarse que, el mejor maestro, maestra, es uno mismo, o una misma. Otro aprendizaje, que para mí fue el más fuerte, Manu, este chico que en su vida había meditado, o había, experimentado, alguna disciplina, un terapia alternativa, y esto que voy a contar, está, estoy autorizado a contarlo por él, él, tenía una adicción, a la cocaína, y, había viajado de muy lejos, a Córdoba, para sanarse, porque había escuchado, alguna provincia, que podía ayudarlo a, bueno, con esa, adicción, eh, y hacía poquito que estaba ahí, creo que dos semanas, una semana y media, y fue el primero que contactaron, porque él escuchó los zumbidos, seguramente le estaban mandando un mensaje, pero como, estamos en la 3D, se escucha un zumbido, o una vibración, y no logramos escuchar con claridad, pero fue el primero que le hablaron, y supuestamente, lo que a mí me había enseñado, y no lo digo como víctima, fue una experiencia que yo también decidí, tenerla, ahora ya la solté, y la, la deseché, es que una persona así, era imposible que, que, que vive una experiencia así, o que conecte, en meditación con, un familiar, un ancestro, o poder canalizar, bueno, y, eso fue tremendo, para mí fue tremendo, descubrir eso, y lo que a mí me resonó, y, lo que predico, es que, Manu, simplemente, conectó con el amor incondicional, con el amor propio, dijo, me quiero sanar, me quiero sanar, y me voy a Córdoba, y él tiene un hijo, entonces, se paró del hijo, el esfuerzo que hizo fue brutal, y para mí, eso es la espiritualidad, porque la palabra espiritualidad, o ser espiritual, según lo que yo observo, se ha generado, se ha generado mucha presión, hay que meditar, diez horas por día, hay que sí o sí, llevar a cabo, o implicarse, en alguna terapia alternativa, hay un montón, no quiero nombrar todas, pero son un montón, y no, podés ser, la persona más espiritual del mundo, siendo un administrativo, de, un banco, y, sos la persona más espiritual del mundo, porque estás conectada, con el amor incondicional, el amor propio, para con uno mismo, y claro, ese amor, luego se manifiesta, estas famosas frases, estás bien contigo, estás bien con el mundo, el reflejo, de tu interior, se manifiesta en el exterior, bueno, entonces, ahí, al menos yo descomprimí mucho, esa presión, ¿no?, de, de la espiritualidad, con esto no quiero decir que, no hay que meditar más, o no, utilizar, terapias alternativas, no, no, lo súper recomiendo, yo de hecho, lo hago, lo hago, volviendo a que me resuelva más, voy cuidando mis tiempos, siempre fui, créanme que fui muy cuidadoso, con, con los procesos espirituales, con el coaching, no, el coaching me he dado, bastante masa, o caña, como dicen en España, pero con la espiritualidad, me han insistido muchas veces, inicié en Reiki, y era mi, mi ex cuñada, que fue mi primer guía, y sigo en contacto con ella, la amo, y, al final me inicié con otra persona, una española, en Córdoba, Argentina, y tardé como más de, cinco, seis años, desde que me habían propuesto, iniciarme en Reiki, bueno, en fin, siempre fui, fui muy cuidadoso, en respetar mis procesos, mis tiempos, y, bueno, siempre sugiero eso, así que, nada, tengo varias preguntas, sí, sí, perdón, ya está, eso, no se ha terminado, a ver, por ejemplo, cuando contaste que, a nosotros nos gusta el detalle, sí, hablaste de pirámides, de, de lugares, de árboles, era en el aquí y ahora, tú dijiste que tenía los ojos abiertos, o sea, la panorámica de afuera, fue la que cambió, esto no fue mirando hacia adentro, ojos abiertos, la luz, ojos abiertos, los cinco, las pirámides, los árboles con frutos blancos iluminados, la bruma, ojos abiertos, y los seres, ojos abiertos. ¿Te pudieron pasar algún mensaje? Bueno, eso me lo preguntan siempre, esto fue el 2017, a raíz de la entrevista de Mariano, en el nuevo tiempo, fue este año, hace creo que tres meses, explotó, explotó esta historia, eh, y yo me había quedado con lo que les compartí recién, bueno, entonces, con Alberto, que, él también hace, hace apertura de registros, yo nunca me he hecho una, una sesión pura de registros, ¿sí? sesión de Reiki, donde, el reikista canaliza, bien, pero pura pura de registros, nunca me había hecho, y, solo hice una pregunta sobre el tema, pregunté otras cosas, y, dije, ¿qué pasó, Alberto? O sea, ¿qué pasó? Bueno, y, me dice, bueno, eh, de los cinco, tres, ingresos, o sea, la fenomenología, la dimos los cinco, ¿no? La luz, hubo contacto con los cinco, nos contactaron, pero que entramos, a la vivienda de terrena, solo fuimos tres, solo fuimos tres, eh, ni, o sea, me dijo, vos estuviste, y los otros dos, ni pregunté quiénes son, no, 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 no quise saber, y le digo, ¿qué pasó ahí adentro? Y me dice, lo que te puedo compartir, es que, te implantaron los nuevos códigos, ¿listo? Ni pregunté cuáles son los códigos, no, no, sí, no, no, no digo que esté mal saber, eh, simplemente que dije, hasta acá, es que lo entendiste, lo comprendiste, y con eso basta, no, no, no comprendiste, los códigos, es que los comprendiste desde el corazón, los estoy desculando, eh, este lugar donde estoy viviendo ahora, no es ninguna casualidad, Amalur, Madre Tierra, eh, y estoy conectando con la pacha, de una manera que no me ha pasado en mi vida, acá, aparte de lo que yo trabajo de coaching, en una empresa, acá en Española, también, acá cumplo, tareas de jardinería, y, uff, hay muchos animales, también, yo estoy, bueno, nada es casual, nada es casual, y voy conectando, yo, esto creo que tiene que ver con, esos códigos, bueno, en fin, pero, no, no fui más al detalle, todavía no, ya llegará, quizás. O sea, la ciudad intraterrena, eh, depende, tú hablaste con la otra persona, cuando compartieron en ese minuto, viste esto, viste el otro ser, tuvieron ese momento de poder compartir lo que él, también vio, esa persona, es, no es mudo, pero, había que sacarle con tirabuzón las cosas, yo recuerdo esa semana, cuando hablé con él, lo que me contó, que él los veía más bajitos, y nada más, esa semana, ahí me resonó, que él recibió un mensaje, bien, y lo hablé con él, lo hablé con el grupo, y él siempre, no me dijo ni si ni no, nunca lo negó, eh, pero bueno, ya está, si no lo quiere compartir, lo respeto, pero nunca me dijo, si estaba en lo correcto yo, o no, pero mi esa semana, luego, yo empecé a meditar, o sea, ya meditaba, digo, empecé a focalizar la meditación en, que me, puedan facilitar información, de lo que había ocurrido, y lo que me bajó, fue eso, que él, había recibido un mensaje, pero bueno, nunca me lo, no pudo compartirlo todavía, a lo mejor no era el momento, no, 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 bueno, y eso también es importante, eh, poder comprender, eh, que depende de la vibración de cada uno, o sea, ahí tú te das cuenta, de que, eh, y lo que tú también decías, de que claro, esta persona que tiene una adicción, pudo conectar, y a lo mejor la persona que está conectando, y está meditando todos los días, a lo mejor no hay que con el estado vibratorio, que se requería solamente para poder vivir la experiencia. Qué fuerte, ¿no? Es, es muy fuerte eso. Conectó con el amor propio, ¿entienden? Es, tan fácil como va fácil, pero, nos volvemos locos a veces, que hay que meditar un montón, no digo que no hay que hacerlo, es fantástico, pero, miren dónde está la clave. Sí. Es brutal, es brutal, yo lo sigo recordando y, se me explota, se me explota la cabeza, y se me ensancha el corazón. Bueno, ese es el mensaje, siento yo, que, que viviste esa experiencia, y lo estás transmitiendo ahora, que es parte también de tu camino, eh, poder expandir eso, a, a todos, porque, eh, porque no siempre se expande este mensaje, de, puedes hacerlo, puedes conectar con otras dimensiones, con otros lugares, de amor incondicional, estando hoy aquí, y sumido, en un problema tan complejo como una adicción, o sea, este mensaje, ojalá llegara a muchos, que están en este minuto, pasando este proceso también, eh, y que quieren salir, y que no ven ninguna esperanza. Totalmente, sí, 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 estoy de acuerdo. Y debe haber un montón, ¿no?, de, de, de caminos para poder sanar una adicción, eh, el adicto, tiene un desafío enorme, ¿no?, porque, dar ese primer paso, eh, debe ser muy difícil, yo no lo, no lo puedo entender, porque nunca fui adicto, ¿no?, eh, pero lo, lo que hizo Manu es algo, realmente, ejemplar, dar ese primer paso, decir, me voy a Córdoba, me voy a Córdoba, que ahí, algo voy a encontrar, sin saber el de, de las causalidades, sin saber que el universo conspira a tu favor, él no tenía ni idea, ni idea, simplemente, dijo, quiero sanar, quiero salir de esta mierda, perdón la expresión, pero, es así, y ya está, agarró el bolsito, y se fue a Córdoba, y otros caminos, ¿cómo está él? ¿cómo está él? Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está ciudad natal, ¿pudo salir? Sí, 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 imagínate lo que él, si él pudiera, eh, entrar en este lugar de sanación, y poder ayudar a otros, imagínate lo que sería su testimonio, ¿cómo puede ayudar a tantas personas? ¿tienes? Sí, 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 me da buena, me da pele gallina, ojo, que quizás, lo voy a hablar con él, quizás él tenga que ser un gran inspirador, y maestro, y ayudar a esas personas, ¿no? que están, eh, envueltos en esa problemática, hoy Manu es un artista culinario, o sea, pasó de, bueno, trabajaba en oficina, no me acuerdo qué rol cumplía, y ahora, cocina, arte culinario, tiene su empresa, eh, y está feliz, feliz con su emprendimiento, ya hace varios años, ¿no? que lo tiene. Muy bien. Sí, 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 es un gran ejemplo. Bueno, inspira, creo que eso es la palabra, eh, lo que tú también nos contaste hoy día, inspira a, a, no solo a vivir en la fenomenología, que, eh, porque una luz, yo también he vivido mucha experiencia en Erx, eh, pero al final te quedas con el sentir, yo me acuerdo que la primera vez que estuve ahí, y viví una experiencia, vi muchas luces, y en un principio también, no, estas son luces que hay alguien que está al otro lado, poniendo una linterna, eh, eh, claro, no, esto no es así, y después ya te vas dando cuenta de que, decir, no, imposible, una luz muy fuerte, esta luz es muy potente, imposible con lo lejos que está, y ahí empiezas tú a ver, y dices, no, vaya, ok, sí, una luz, oh, oh, qué interesante, oh, por acá se ve como adentro, que entran hacia la tierra, eh, y así una cosa, y después, fotones, después como luces en secuencia, o sea, millones de luces, y después dice, ya, y, 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 porque la gente se metía de hace tres meses para hoy, se metía en el monte a buscar este lugar donde sucedió bueno, igual si ven la entrevista de Patricia ya lo nombra, no da las coordenadas pero todos van en busca de un balcón natural ya está, total sin las coordenadas, pero a los que estén conectados ahora por favor no lo busquen por interno me lo pasé vayan al campo del peregrino hablen con Alberto y Alberto los lleva pero no se metan al monte mejor así lo confirman no se metan al monte en busca del balcón natural ni de cualquier otro lugar que por ahí Carol, como comentó vivimos muchas experiencias no lo hagan porque puede pasar algo grave vayan con alguien o que alguien les pase el dato como les pasó el dato Alberto hagan así, 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 así bien tantos metros para adelante tantos kilómetros que tengan esa autorización no se manden solos ni solas y además que son lugares que todos estos lugares están custodiados por seres de fuerte capacidad eso quiere decir densos entonces si tú no estás en la frecuencia te sacan te sacan fuerte si no vas a entrar exacto y como también si son mucha mucha magia negra en el oritorco igual Samuel Valdivia por lo que me cuentan lo limpió quedó perfecto el oritorco nada ya sabemos que la oscuridad existe entonces lo que pasa es que los lugares los lugares de máxima luz quienes custodian son los seres densos entonces muchas veces la gente le atribuye es que son lugares que están cargados etcétera magia negra pero no es así si tú llegas en una frecuencia que no es la correcta te van a sacar como saben ellos sacar ellos no saben moverse de otra manera su manera es dura entonces por eso la interpretación humana es ah este lugar está cargado está denso magia negra etcétera pero no es así es que uno tiene que entrar con un respeto único a todos los lugares sagrados porque la tierra es sagrada completamente nosotros nos creemos que la tierra uno llega y entra por donde quiere pero no es así uno tiene que ir a los lugares y a todos los lugares pedir permiso con un respeto único a los elementales primero no sacar ninguna piedra no sacar nada del lugar porque toda esa energía después te mueve a ti y tú vas a decir me vine cargada de un lugar no, no te viniste cargado sacaste piedras sin permiso y te las llevaste a tu casa por lo tanto se produjo un desequilibrio energético y los seres densos te van a cobrar entonces no es que no es que viniste cargado del lugar es que tú no respetaste y tú llegaste y sacaste cosas si hay que ser muy respetuoso eso también lo aprendí en Córdoba sobre todo el respeto no, en Córdoba conocí gente maravillosa créanme que no es que iba a un retiro espiritual o a una ceremonia una meditación en grupo pero se iba cruzando por el complejo donde vivía en Córdoba capital ahí también vivía el líder comechingón de hoy en día porque tanto los mayas los aztecas siguen teniendo la sería ascendencia descendencia estaba ahí en el complejo donde yo vivía gente espectacular y es increíble la conexión que tienen con la pacha y el respeto una piedra le piden permiso para llevársela o para regalarla crees si va a compartir ah bueno y lo de Patricia Sosa lo van a encontrar en Youtube Patricia Sosa contacto en Erx o en Córdoba y ella comenta casi lo mismo tiene unos matices diferentes en el mismo lugar lo estuvimos con estas otras cuatro personas y el único matiz que recuerdo diferente es que ella habla de burbujas de colores bien ah y ella utiliza la metáfora de que la luz blanca que ilumina el cerro pajarillo se prendieron reflectores y es una muy buena descripción también porque fue así desde la base de la montaña fue que se iluminó y luego se fue transformando en un celestito bajó volvió a subir y se esfumó bueno ella aparte de la luz blanca vio burbujas de colores entonces bueno Patricia no va a mentir Carol tampoco bueno a mí no me conocen pero éramos cinco así que es por vibración es por vibración no no que te yo sentí cuando te escuché tu relato y dije yo mira que súper interesante poder escuchar este tipo de contactos porque normalmente los contactos no sé son son cada uno lo percibe de una manera personal y más que nada es poder transmitir esto que que dejamos plasmado hoy para que alguien pueda abrir el corazón de alguien y como te digo esa tarea ya está hecha porque estamos haciendo esta conexión de las redes de corazones entonces ha sido muy hermoso también poder compartir contigo Sebastián que estás al otro lado también del planeta y en España y poder conectar aquí con este punto o vórtice energético planetario porque ERX es un punto vórtice planetario y y que se va a ir expandiendo y abriendo muchísimo más durante estos próximos años hay mucho contacto en ese en ese lugar mucho 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 eh bueno también en Chile ¿no? Chile es el nuevo Tíbet Argentina la nueva Jerusalén eh esto lo aprendí de Natalia Bernabé ¿no? es sí Andrea 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 Bernabé sí yo hoy no empecé a raíz de esta entrevista con Bariano me llegó este dato de Andrea Bernabé creo que Matías de Estefano también argentino no sé no no era de consumir esto eh soy más del sentir ¿no? bueno en fin y el tema de Chile es algo impresionante porque le creo a la gente o sea a Samuel Valdivia cuando hablaba del cerro Cancana yo estuve en Valle del Elqui pero no no tenía información sobre no sabía que existía el cerro Cancana que era el epicentro de de esta energía Kundalini ¿no? que emigró del Tíbet hacia la cordillera de los Andes y el epicentro es Cerro Cancana Valle del Elqui Chile en tu amada tierra así es y para no olvidarme algo importantísimo que Alberto siempre me lo recuerda ayer casualmente hablé con él al menos Erx para mí son todas las ciudades intraterrenas de ese mismo concepto igual de intra hacia adentro pero hablemos de Erx es un es contacto con nuestro mundo interno es meternos hacia adentro independientemente de la fenomenología es linda la fenomenología y a mí me encantó no lo voy a a negar pero realmente el objetivo o la esencia de Erx es el contacto con nuestro interior con nuestro mundo interno ahí están las memorias ahí tenemos que recordar quiénes somos recordar para qué vinimos a este planeta digo recordar porque realmente es recordar si quieren lo podemos descubrir la palabra descubrir no pasa nada pero Alberto siempre me dice en realidad tenés que recordar ya esa información ya la traías pero bueno eso Erx es un viaje al interior mira qué bonito nos vamos a quedar con esas palabras también que Erx es un camino hacia el interior y te vamos a agradecer que puedas haber estado con nosotros hoy día Sebastián que este mensaje llegue a muchas personas que necesitan al otro lado del planeta y vamos a seguir expandiendo esta red así que te agradecemos y nosotros tenemos una forma muy especial de despedirnos que les voy a pedir si pueden abrir sus cámaras sus micrófonos y podamos despedirnos también hasta el próximo miércoles que tenemos una nueva charla y después yo voy a emprender viajes de nuevo Capilla del Monte no lo tenía planificado pero bueno hay que escuchar y y vamos seguramente algún mensaje va a llegar así que nos vamos a ver el próximo miércoles y muchas gracias por haber estado con nosotros Sebastián y te agrade y agradezco también a la comunidad quien estuvo presente hoy día acá en la sala de Zoom y también muchas gracias a nuestra querida comunidad que se conectó a través de YouTube Elizabeth Elida Elba Marce de México Eliana Teodora de Argentina Analia bueno muchas gracias a todas quienes se conectaron y a todos también y se agradece compartir el video para que llegue a más personas así que muchas gracias nos despedimos con todos los micrófonos abiertos como como Voces Unidas porque aquí es donde escuchamos todas las voces gracias Sebastián gracias Sebastián gracias Sebastián muchas gracias